Hola y buenas a todos, una vez más nos encontramos aquí, bueno, hoy realizaremos una limpieza de una máquina Polaroid, una máquina fotográfica de los años 72-73, creo, de 1972-73, la limpiaremos y veremos su uso, si aún está activa o no, bueno, este es el vídeo que les dejaré más adelante, cuídense bastante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!